Un modelo paterna cómic que está haciendo el gran furor de esta temporada, a los peques les encanta. Está diseñado por Rob, por un niño de 6 años, por lo que pienso que ha captado la esencia de lo que quieren los peques. Lo tendréis en tres colores, en rosa, en azul, amarillo y en blanco, en azul con verde. Se puede limpiar muy fácilmente con un trapo y abundante agua. Se puede mojar, no hay ningún problema, la pintura no es que se vaya con el agua. Adaptan muy bien al tobillo por el acolchado que tienen. Es muy similar a nuestro modelo Turia, que es básico y tiene una gran adaptación en el empeine, por los cordones elásticos y porque la presilla está muy adelantada. La suela es en color miele y como digo, los tendréis en estos tres colores, en rosa, en gris y en azul. Pues nada, espero que os guste tanto como a los peques cuando los ven.